La mejor manera de estar informado es conociendo las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves, con enfoque. A fin de designar a la presidenta o presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática, la 32ª Legislatura del Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a participar en el proceso de selección. Las personas interesadas deben de cumplir con las bases que se establecen en la convocatoria aprobada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La fecha límite para presentar las solicitudes es el día 4 de octubre, en horario de 8 a 16 horas, en la Secretaría General del Congreso. Como un gran éxito, fue catalogada la iniciativa del presidente municipal de Bahía de Banderas, Dr. Jaime Cuevas Tello, para que cinco travel bloggers tuvieran la oportunidad de conocer y disfrutar los atractivos turísticos del municipio, experiencias que compartieron con millones de seguidores en sus redes sociales. Durante un cóctel realizado en el marco del Día Mundial del Turismo, los jóvenes travel bloggers compartieron su opinión sobre este paraíso del Pacífico, a lo que concluyeron Todos estamos enamorados de Bahía de Banderas. Con instrucciones del presidente municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, personal de la Dirección de Sanidad Municipal realizó una exitosa campaña preventiva para la detección y seguimiento contra el cáncer de mama. Durante el mes de septiembre, Sergio Asip Rodríguez, director de Sanidad Municipal, señaló que se realizaron jornadas médicas preventivas en varias colonias de Tepic durante el mes que concluye. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá garantías de seguridad para los ciudadanos, los comercios y el patrimonio histórico de la Ciudad de México durante la marcha programada para este miércoles 2 de octubre, al cumplirse el 51 aniversario de la masacre estudiantil de 1968. Como consecuencias de los destrozos cometidos por los grupos de hombres y mujeres encapuchados el jueves y sábado pasados, tanto el corredor turístico de Avenida Paseo de la Reforma, Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, el mandatario anunció que habrá vigilancia adicional debido a que la ciudadanía está muy molesta por los actos vandálicos registrados en días recientes en la capital del país. Un polémico programa permite incluso que maestros vayan armados a las escuelas para responder a posibles tiroteos. Entrará en vigor este martes 1 de octubre en la Florida, Estados Unidos, donde 11 de los 67 condados han mostrado interés de ponerlo en práctica en su totalidad. El programa Guatián fue creado tras el tiroteo en una secundaria de ese estado, ocurrido en febrero del 2018 en el que murieron 17 personas, entre estudiantes y maestros. El delantero del Guadalajara recordó los entrenadores que han llegado y no han logrado levantar y terminan por ser cesados, así que consideró que si algún jugador se tendría que ir, sería todo el plantel. Con Tomás Boy, Alberto Coyote en su momento, Saturnino Cardoso, yo creo que el equipo no ha mostrado su mejor versión. Nosotros los jugadores somos los responsables. Por ahí la gente ya está cansada de tantas palabras y lo digo sin miedo. Si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir todos los jugadores. No hemos sabido jugar como nos lo han pedido, dijo Vega. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook Diagonal Enfoque Nayarit.